Vamos a cambiar de tema y vamos a volver a referirnos al caso de este comerciante de San José que luego de haber recibido 13 disparos en una pierna durante un asalto tomó la decisión de atender al público con un arma en la cintura. ¿Tuvo consecuencias eso? Por supuesto, luego que la Gaceta publicó la nota, la policía personal de la comisaría de San José fue al negocio a pedirle papeles, las autorizaciones para aportar un arma y esto genera obviamente un debate porque, claro, cualquier persona puede tener un arma cualquier persona puede, como en este caso, tener público con un arma ¿se pueden trasladar las armas de un lado a otro? Para poder responder todas estas preguntas y sacarnos estas dudas tenemos una entrevista con Juan Pavón, quien es el jefe del registro provincial de armas. Así que lo vemos. Vamos a verlo. ¿Cuáles son los permisos que necesita una persona para poder tener un arma de fuego? Bueno, para el registro de armas la gente necesita contar con boleta de sueldo, con DNI actualizado y bueno, de ahí tiene para justificar ya sea tenencia de arma de uso civil o de uso condicional, que serían armas de guerra, las cuales habilita el RENAR a través de nosotros, realizan el trámite por acá y el RENAR, el ANMAC en Buenos Aires es el que autoriza las tenencias correspondientes de las armas que se tramitan. ¿En general, un civil que tiene, por ejemplo, una pistola, un arma que no sea de guerra, ¿puede tramitar su permiso tanto aquí como en el RENAR de manera indistinta? Sí, exactamente. Mientras cumple todos los requisitos que impone el ANMAC. ¿Hay un dato, una cifra exacta de cuántas armas de fuego hay registradas aquí en la provincia? La verdad, no contamos con un número de armas exacto, porque la mayoría de la gente no pasa por Reparto Comán a realizar los trámites. Es un dato que lo maneja el ANMAC, la delegación del ANMAC. Hace poco se publicó el caso de un comerciante que tiene armas de fuego para defender su local en la avenida Camino del Perú. ¿Qué opina de esta situación o qué lectura hace de este caso? A mí parecer, en mi opinión particular, es como que la gente está queriendo hacer justicia por mano propia al armarse, al adquirir armas para la defensa. Yo creo mucho en las instituciones, en la justicia, y creo que no es la vía correcta, más allá de las situaciones que se están viviendo actualmente. ¿El REPAR tiene competencia de presentarse en un local y exigir los documentos pertinentes? En el caso de tener conocimiento de que la persona es poseedor de armas de fuego, sí. ¿Usted diría que hubo un aumento en los casos de comerciantes o de civiles que intentan defenderse por sí mismos frente a, por ahí, cierta, quizás, ineficiencia de la policía para este tipo de casos? No, a lo que respecta, por REPAR, no se ha incrementado la compra de armas de fuego por parte del agente civil, digamos. Al margen de lo que es el registro del REPAR, ¿se percibe en las calles un aumento de armamento civil? No, la verdad que no. La verdad que no. Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? Juan Pagón del Registro Nacional de Armas y aquí en nuestra provincia haciendo las declaraciones oportunas después de lo que pasó ayer, ¿no? Esta noticia que había tomado Estado Público y las repercusiones que tuvo después. Fue la policía, ¿no? Este comerciante, estamos hablando, en Camino del Perú al 1800, y, bueno, le pidió que entregue su arma, ¿no? No puede atender armado al público. Claro, es importante aclarar que no es lo mismo tener una tenencia de un arma de fuego que la aportación. Sí. La aportación lo pueden tener muy buenas personas, los policías, los militares, inclusive quizás algunos funcionarios judiciales, pero luego de un trámite que implica muchísimos controles y que es muy caro de hacer, y que, como decimos, es para muy pocas personas. La aportación quiere decir que uno puede trasladarse con el arma. Claro, circular con el arma, exacto. La tenencia, que es a lo que el resto de los ciudadanos podemos acceder registrando las armas que tenemos y haciendo los trámites pertinentes, en primer lugar nosotros podemos tener el arma en un ámbito seguro y que en el caso que, por ejemplo, hagamos tiro práctico y quisiéramos trasladarnos con esa arma, hay que hacerlo siguiendo determinadas normas. Debe estar guardada en el baúl del auto, cerrar una caja, o sea, no se la puede trasladar lista para disparar. Eso es importante aclarar porque hay personas que creen que por el hecho de tener tenencia uno puede también circular con el arma en la cintura o en la cartuchera y esto no es así. Sí, un tema que siempre genera polémica, ¿no? Nosotros lo habíamos tratado el año pasado también en Panorama Tucumano y esta cuestión de que la gente, bueno, opta por ahí por tener armas en sus viviendas y siempre tratar de tenerlas como un mecanismo de defensa, ¿no? Ante el avance de los hechos de inseguridad. Es una cuestión que, bueno, que hay que analizarla mucho, que es preocupante y que la gente de seguridad y los funcionarios vinculados al tema deberían tomar nota de esto, ¿no? Por supuesto.